Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Velázquez El Oso y te hablaré y te daré mi crítica sobre Yalitza Aparicio. Es una mujer de origen mixteca, sí, del estado de Oaxaca. Es una mujer que se preparó para docente. Sin embargo, el rumbo, la vida, le traería un camino totalmente diferente y sería ser actriz. Sí, Cuarón la reclutó para su reciente obra, película, Roma, donde ella interpreta a Cleo y ganó, pues, los corazones no de México, sino de todo el mundo. Lamentablemente, por los mismos mexicanos, ha sido tachada como alguien despreciable. En el mundo la alaban, la veneran, la consideran una gran mujer y en México, un país donde la criticaron fuerte y hizo que es su país de origen, no la bajan indígena, suertuda, sobrevalorada, como alguien que no tendría que estar a donde ha llegado por su actuación. Lamentablemente, dice una frase, el enemigo de un mexicano es otro mexicano. Mucho se habla de los cangrejos. Y si hemos visto algunas películas, rodajes, documentales, se habla mucho de la discriminación. Hablar del documental, me mire el albañil, pues, se hablaba de la discriminación de un joven mazahua que sufría a través de sus vivencias en la ciudad. Pero retomar nuevamente a Yalitza, creo que es afortunada, no estoy diciendo que tenga suerte, sino decir que ella, pues, se esforzó. Sí, yo sé que gente como Mar Chaparro, los hijos de Derbez, Ana de la Reguera, Marta Higareda, Carla Sousa, han hecho sus pininos. Sin embargo, no ha sido suficiente. Sí, yo sé que tienen trayecto, tienen un currículum extenso en televisoras mexicanas y también de Estados Unidos que son para emisión latinoamericana. Sin embargo, Yalitza, nadie la conocía después de Roma, pero poco a poco, por su entrega, por su forma, por la manera que interpretó a su papel, ella fue ganando, pues, el corazón del mundo que ahora es nominada a mejor actriz. Simplemente, no hay que decir que es suertuda, o lo que ustedes dicen, que esto y el otro, sino, hay que sentirnos orgullosos que alguien que conserva sus tradiciones, costumbres, esté luchando por un puesto que no se le otorga a una nominación a cualquier persona. Hay que sentirnos orgullosos, más no ningunear. Y eso es lo malo de un mexicano que intenta salir de pobre o de otra clase muy baja y obviamente quiere decir, o sea, yo no, o sea, hello, y no. Hay que sentirnos humildes y felices de que está dejando en México en alto. No estoy catalogando que ya está a la altura de Sor Juan Inés de la Cruz, sino que poco a poco está formando su historia. Y no es casualidad que los mexicanos han buscado romper fronteras, los límites, y se ha dado algo llamado esfuerzo, dedicación. Como dijo Javier Hernández Balcazar, imaginémonos cosas chingonas, cuando un mexicano las piensa, las imagina, y las hace realidad, simplemente un mexicano desprecia ese trabajo y obviamente por no llegar tan lejos, busca hacerlo a su lado. Yo por su parte, su servidor, yo también he callado bocas y los que dijeron que eran mis amigos, simplemente me dijeron, ni te conocemos, pero es porque yo seguí trabajando, así como Yalitza, así como Mineral Bañil. Obviamente, cualquier tú mexicano, el que me estés viendo, aunque seas de otro país de Latinoamérica o de otro país, si tú haces algo con esfuerzo, dedicación, pues la gente te lo va a reconocer. Sin embargo, familiares, incluso de tu mismo país, no te lo va a reconocer. Es envidia, es envidia, es hipocresía. Sin embargo, tú tienes que esforzarte el día a día y tienes que demostrarte a ti mismo que vale la pena luchar por tus sueños. Pero, Yalitza, simplemente eres grande. Créetelo, es una realidad que no te importe lo que digan los demás. Lamentablemente, el mexicano, simplemente es un envidioso. Pero no estoy generalizando, sino estoy hablando de esa gente que te ve mal. Que espero que cuando ganes o no ganes, no te sientas derrotada, sino una triunfadora. Porque no nada más estás representando a tu pueblo indígena, a un municipio, a un pueblo, a una comunidad, a un estado, sino a México entero. Y en ningún momento estoy burlándome, ni de ella, ni de los pueblos indígenas. Yo lo respeto, saben que este canal es para difundir. Sin embargo, y tampoco estoy hablando mal de los mexicanos, porque hemos visto que los mexicanos somos gente hospitalaria de corazón. Y siempre nos hacemos marcar ante otros países. Y somos una gente que nos esforzamos día a día y que conocemos la humildad. Pero lamentablemente hay que decir que no hay que generalizar porque no todos son iguales. Así que, Yalitza, muchas felicidades. Si no ganas, como te dije, no importa. Tú ya eres una triunfadora. Y gracias por demostrarle a México que todo en esta vida se puede. Hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!